Este año tenemos una primavera con muchas flores y por suerte Alpiste sigue entregando premios a los ganadores de los dibujos más lindos. El fin de semana pasado muchísimos chicos pasaron por el stand e hicieron sus obras de arte. ¿Lo vemos? ¡Gracias! 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 Fue difícil la elección y estos son los tres dibujos ganadores y por supuesto los artistas. Felicitaciones Valentina Así que son la ganadora del primer premio Si ¿Qué dibujaste acá? Una mariposa Un árbol Una nena, otra nena Una flor, otra flor Y una tabla ¿Y cuántos años tenés? Cinco Hola Catalina, así que vos sos la ganadora Del segundo premio Del concurso de alpiste Sí, vos hiciste el dibujo ¿Tenés miedo? ¿Cuántos años tenés? Mira, él es como el Santi, Katy ¿Tiene miedo? ¿Dos años? Y mira, ganó el segundo premio con tan solo dos años Sí, viste, qué suerte que tuvo Catalina Hice un dibujo con dos años y ganó un premio Suerte Sí, mucha suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!